Los espectadores de Canal Barça, bienvenidos una vez más a un partido histórico del FC Barcelona. En esta ocasión vamos a vivir el encuentro disputado entre el FC Barcelona y el Real Madrid el 19 de enero de 1991, en partido correspondiente al captar ese título de liga que, recuerden, acabaría venciendo, acabaría adjudicándose el equipo de Johan Cruyff, el FC Barcelona en la que sería la primera victoria, el primer trofeo en competición liguera del Dream Team. Un partido que está ya a punto de empezar en un Camp Nou lleno, absolutamente lleno, a rebosar el público. Expectante por ver este encuentro que será arbitrado por el hombre que ven en imágenes, el señor Merino González. Vean ya a Chiqui Biggestein y a Michael Laudrup a punto para hacer el saque inicial de un partido que empieza en estos instantes. Tocó con el brazo Nando a Hugo Sánchez, pero el árbitro que no vio infracción. Atención, juega el balón a Moore, puede chutar, no, intenta el pase dentro del área. Vean, el remate de Michael Laudrup, la primera oportunidad. Butragueño este es Michel, que veamos cómo no juega por la banda, intenta el pase. Ahora la posición de su compañero de quinta, Emilio Butragueño, estaba en fuera de juego. Vean, Solana cubriendo dentro del área la posición de Michael Laudrup, la bota con la izquierda. Soler rechazó la defensa del Real Madrid, no puede engancharla bien Serna. Bota la falta otra vez, Michael Soler buscando la cabeza de Alessanco, el remate. Y la sacó en el último instante, Chendo, cuando el balón ya se dirigía hacia el marco del Real Madrid. Atención, sigue atacando el Barcelona, Chiqui para Alessanco, ahora a la derecha. Este es Eusebio, hace el recorte Eusebio, no sabe qué hacer. Sigue con el balón controlado el Valle Soletano, abre hacia la banda izquierda. Y esta goycochea, en frente suyo se planta otra vez. Aragón le recorta, le ha quitado el balón ahora. El tiempo del partido, el jugador vasco, Nando. Que carrerón se está pegando por banda derecha, Nando, parece un extremo. Hace la asistencia para Michael Laudrup, está dentro del área. Y ya, acabó perdiendo el balón en frente de Jan Molby. El jugador danés que militaba en esa época en las filas del Liverpool. Finalmente no se concretó el fichaje. Y el cuerpo técnico del FC Barcelona prefirió esperar a la recuperación de comuna. Cuando, atención, el pase de Vaquero para Amor. Que entraba dentro del área, pero salió bien Jaro. Que se ha llevado. Pisoteó, si no nos falla la memoria, Andújar Oliver. Cosa que le costó una sanción gravísima. Atención, que se lleva el balón de Hugo Sánchez. Puede entrar en el área, lo hace por el pico, el recorte de Hugo Sánchez. Se va al suelo, el árbitro que no pita nada. Merino González se desentiende de la jugada. Que continúa viva, atención. Está el balón en la otra área ya. Chiqui hace el centro para la posición de Goico. Es corner para Barcelona. Vean, pues esto es penalti. No hay duda. Otra repetición. Le da un golpe, vean, en la pierna derecha, que es la pierna de apoyo de Hugo Sánchez. Y le hace perder el equilibrio. Vean, vean, clarísimo, clarísimo. Fue uno de los numerosísimos porteros que acabó cediendo su lugar al inagotable Bullo. Atención al momento de falta directa que sale. Famoso peluquero barcelonés. Cuando tensiona y jugada por banda izquierda, la rematada de Ladru. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Acaba de marcar Ladru. Se avanza el Barcelona en el marcador. Minuto 19 del primer tiempo. Rematada espectacular de Ladru después del centro milimétrico. Perfecto, medido. Veanlo de Andoni Goicochea. que bien remató laudrup cayendo al suelo la enganchó en el aire y no pudo hacer nada claro el portero del real madrid que se vio superado por el trayazo que soltó con la pierna derecha michael laudrup que golazo el barcelona que se avanza en el marcador estaba intentando cubrir es fácil la entrada fulgurante de laudrup pero no pudo cerrar el jugoslavo ha marcado el barcelona el primer gol del partido minuto 19 de fondo los petardos que hace sonar el público del campo los petardos que provocan un humo que hace que ahora mismo no veamos a zuby es solana intenta botar el balón al área no pudo aprovechar el rechazo y michel y lo juega otra vez el real madrid atención que está llevando a peligro los blancos el centro de aragón y el gol marcó emilio butragueño ha empatado el real madrid minuto 28 entró como pedro por su casa aragón veanlo entró hasta la cocina y butragueño que también estaba absolutamente libre de marca se encontraba entre los dos centrales entre al eshanco véanlo con el brazal de capitán goik amor que bajó a defender y nando se encuentra regaña su equipo en ataque en banda derecha toda la primera parte igual chiqui peguinistán abriendo ahora muy bien para la posición de la otro salvió ahora la otro tercer córner para el barcelona el cuarto ya dentro del área el remate de la otro fuera la enganchó en el aire otra vez de tijera vean después del saque de córner el control de talina leshanco la deja colgada estamos ya en el minuto 46 del primer tiempo a punto de llegar por lo tanto en el descanso pegamos ahora atención el pase de amor para la otra puede marcar ha sacado el balón Jaro después del remate perfecto de Michael Laudrup amor muy bien amor muy bien amor el fútbol club barcelona el líder del campeonato de liga frente al vigente campeón el Real Madrid un equipo que estaba en horas bajas pero que al descanso llegó con empate a uno para el Real Madrid que eso sí supo transformarla atención el balón muerto dentro del área lo toca leshanco para laudrup no llega el danés el balón que sigue vivo está ahora en la posición de chiqui llega Eusebio centra sacó la defensa del Madrid la vuelve a jugar el Barcelona de ataque en vain de izquierda Goico que centra busca a laudrup rechaza ahora sí afuera de banda este es José Mario Vaquero retrasando laudrup a la izquierda Goico hace jugada de extremo jugando con Vaquero dentro del área está Chiqui puede rematar Chiqui no intenta el centro el balón para laudrup marcará afuera el balón a córner dando el banquillo del Real Madrid juega por banda izquierda Goico en final que sigue está echando también Tendillo el pase de Goico para laudrup este es Soler en el pico del área está Vaquero es este que recibe Soler deja para banda izquierda Goico puede sacar el centro con pierna izquierda porque Tendillo la saca el largo toma queda va a jugar el balón el fútbol club de Barcelona este es Eusebio para laudrup dentro del área entra Mor se avanzó Solana pues en posición de delantero centro que era una posición que ahora mismo no ocupaba claramente nadie en el barcelón juega precisamente Salinas su primera acción están dentro del área el chute Salinas y a punto estuvo de marcar Julio Salinas en su primera acción minuto 61 que bien hizo el recorte chutó con pierna izquierda Jaro envió a córner se tuvo que lucir juego 6 y atención va a colgar el palo en el área no llegó el remate nadie gol el gol 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 de Spasic el golpecito que le da en la cara de consolación a Leshanco y que golazo a portería vacía después del centro de este hombre Eusebio Sacristán vean la jugada repetida tocó suavemente Nando pero mal llegó forzado Nando y Spasic metió la cabeza y el balón dentro del área que golazo este es un ariete que golazo de Spasic no se puede explicar fácilmente lo que ha hecho Spasic Sánchez y entran entran Aldana entra también Jaisi veamos a quien sustituye hemos visto que Aldana entraba por Hugo Sánchez Julio Alberto el Xavi Ferrer que un año después pues sería campeón de liga de Europa y Olímpico aquí directo de Zubi para Laudru que está ya en el lateral del área del Real Madrid se la lleva muy bien Laudru puede haber peligro Laudru que buscaba como ya lo han visto en el primer tiempo con el tendón de Aquiles roto una lesión con una fase de recuperación larguísima no se recuperaría hasta el tramo final de este campeonato de liga corta la falta el Barcelona cortó Albert Ferrer atención puede llevar peligro Ferrer entra en el área toca el balón pero salió otra vez muy bien Jaro la falta justo enfrente de la media luna del área blanca el chup de Alechanco rebota en la tanca defensiva y el chup final de Eusebio Sacristán con la pierna izquierda se pierde a la izquierda del marco del Real Madrid el rebote en la barrera y Eusebio que hizo bien el chup el lanzamiento vean bueno entraba entraba y se alarde porque fue fuera de banda cuando podían ver al fondo de sus imágenes las vengalas del público de Camelago celebrando ya la victoria porque señores y señores estamos en el 47 de la segunda gana el Barcelona 2 a 1 y juega en ataque el centro de Goico no llega Laudrup el balón que sale largo y final del partido solo ha durado 47 minutos el segundo tiempo no ha habido más tiempo de descuento y el fútbol club Barcelona que ha ganado el Real Madrid por 2 a 1 recuerden los goles minuto 19 centra Goico desde la banda izquierda remata al aire Laudrup el 1-0 minuto 28 empató Butragaño después del centro de Aragón y en el 62 el gol en propia puerta de Spasic que le dio la victoria al FC Barcelona es todo por nuestra parte muchas gracias con la felicidad de este top nos vamos hasta otra